Entre el Tigris y el Éufrates, ahí surgió una civilización llamada Sumeria, en alguna cápsula hemos hablado de eso, y en Sumeria, hace 8 mil años, ellos entendieron algo muy interesante. La educación le empezaron a dar un valor, ellos inventaron la escritura, y en tablillas de arcilla, comenzaron a escribir. ¿Qué es el origen de la escritura? ¿En dónde surgió la escritura? ¿Por qué necesidad? ¿No crean que fue por poesía? ¿No crean que fue para alabar a Dios? Fue por comercio. Los sumerios fueron los creadores de la economía, y en la economía ellos tenían que registrar qué estaban vendiendo, qué estaban comprando, cuánto pesaba, y así fue como la escritura empezó a llegar a todos los lugares, a todos los lugares donde ellos comerciaban. De ahí fue que los otros pueblos empezaron a generar también sus propias escrituras. ¿Por qué lo hicieron los sumerios? Bueno, los sumerios se dieron cuenta que si ellos podían llevar las cuentas de todo, pues iban teniendo una mejor economía. Segunda, sabían que tenían que educar a su población, crearon las escuelas. Las escuelas como hoy día, no crean que son el hilo negro las escuelas de hoy, ni vaya en la escuela esta, ¿cómo se llamaba? La escuela positivista, por ejemplo, ¿no? De 1900, a finales de 1800. Los sumerios lo que hicieron era reunir en un salón a los diferentes niños que había en la comunidad, había monitores que les ayudaban, y bueno, pues los maestros les enseñaban cultura de ellos, de dónde venían, y así podrían saber hacia dónde iban. Identidad se le llama eso. Aprendían a escribir justamente para ser buenos negociantes. En Sumeria resulta que ellos empezaron a darse cuenta que a medida que la cultura sumeria impregnaba a las culturas con las que comerciaban, más fácil podían hacer negocios. Entonces ellos empezaban a recorrer diferentes lugares y les hacían que sus costumbres y tradiciones se les fueran contagiando. Así estas personas entendían mejor el comercio con ellos, y bueno, pues todos se sentían chidos, ¿no? Como que ya todos eran como un poco sumerios. Bueno, los gringos hacen lo mismo. Y de eso habla la geopolítica. En geopolítica lo que vemos es que hay un trabajo cultural fuertísimo para hacer que todas las naciones del mundo se comporten como los gringos, y así se pueden hacer mejores negocios. Si tú dices, por ejemplo, vas a un lugar de comida rápida, tú tienes que levantarte con tu bandeja y llevarla con tus cosas que utilizaste, depostar la basura y dejar la bandeja limpia, lista para su siguiente uso. Esta es una onda gringa. No es una onda de buena educación, es una onda donde ellos están ahorrando dinero para que no haya gente de servicio haciendo este trabajo. Ellos te hacen creer que es de buena educación. Entonces, si tú llegas, por ejemplo, a un centro comercial, a un área comunitaria de comida, comes, dejas la bandeja y te levantas, hay gente que te ve mal. ¿Cómo dejas la bandeja? Eso no es buena educación. Eso es un asunto de economía. Los gringos hacen esto. Por eso sus McDonald's, sus Burger King, sus Carl's Jr., todas esas mamadas, hacen ese tipo de cosas. Ellos ahorran su dinero a las empresas a través de que la gente crea que es de buena educación hacer lo que les corresponde a las empresas. Bueno, ahí tienen una tergiversación, pero que les favorece de manera cultural para su economía. Ellos introducen su música, ellos introducen su manera de vestir, su manera de vivir y entonces resulta que así pueden hacer mejores negocios con nosotros. Por ejemplo, ¿saben ustedes que el jugo de azúcar en la mañana es un asunto que realmente inventaron los gringos? ¿Por qué? Pues resultaba que ellos en la mañana, pues tenían esta cuestión de que tenías que vender el jugo. Una compañía no podía vender el jugo que estaba haciendo y entonces inventó que en la mañana lo más saludable era tomar jugo de naranja. Este invento cultural es absurdo. Tú no puedes meterle a un organismo de manera sana un contenido alto en azúcares, en la mañana ¡fum! un disparo tan fuerte. Ellos porque tragan azúcar como desesperados. Pero bueno, esto es un asunto cultural. Entonces, ¿qué se vende? Tetra Pak. Tetra Pak de jugo de naranja para la mañana. Es una mentira. Vayan y pregunten. Tú no puedes meterte esa cantidad de azúcar como si fuera el gozán. Así lo hacen. Y cuando hablamos de geopolítica y geocultura, hablamos de Immanuel Goldstein, que aquí está este libro que nos gustaría mucho que leyeran. Geopolítica y geocultura, para que podamos entender cómo está funcionando el sistema mundial hoy día. Hay que leer ensayos. Ve, yo les voy a hacer un pequeño comentario. Pequeño comentario a los que se creen así súper izquierdistas, comunistas, socialistas y que son anarcos, casi bla bla bla. Ahí sí, ahí sí. Ahí les va. Este... La novela es la literatura de la burguesía. Hay que leer ensayo, güey. Si quieres cambiar al mundo, pues hay que leer ensayo porque la novela es muy bonita. Ya me imagino que todos los comentarios ¡Hijo de la chingada! ¡Maldito hijo del rayo! ¿Cómo te atreves? Porque pues la izquierda se ensalza con los novelistas. Ya pónganse a ser más productivos, cabrones, ya. Como dice que era Mantaki, neta, ya pónganse a leer ensayo. El otro que tenemos es Homo Vidence, que lo hemos hablado varias veces, de Giovanni Sartori. Y aquí vemos cómo la televisión ya apendejó a todo mundo. Hay que apagar la televisión y encender la mente. Y el último que tenemos es Anuam Chomsky, Escritos Libertarios. Tres libros para poder empezar a entender mucho más al mundo y cómo tenemos que entender que la elección de 2018 en México está fuertemente confrontada con el Fondo Monetario Internacional si queremos ser libres. Y un pueblo que quiere ser libre, lo será.